el botón open board nos proporciona acceso a la configuración de la herramienta y también para minimizarla o salir de ella tamaño de la página nos permite cambiar el tamaño de nuestras páginas tenemos la opción de cambiarlas al formato de televisión 4.3 que es el que conocemos tradicionalmente que es cuadrangular y el formato tipo cine o pantalla panorámica 16 9 que es el que estamos utilizando cortar nos permite cortar un objeto copiar copiarlo y pegar pegar un objeto 17 Ocultar open board permite minimizar el programa 17 Dormir pone el programa en espera 18 Abrir tutoriales nos da acceso a tutoriales en la página oficial pero estos no están en español 18 Preferencias abre el menú preferencias para personalizar la configuración del software 18 Este botón activa o desactiva el modo multipantalla cuando estamos trabajando con una pizarra digital esta acción es para buscar actualizaciones del programa automáticamente Podcast nos permite grabar vídeos con open board y salir para salir del software 18 Vamos a ver con más detalle las preferencias 18 Vemos que aparece un cuadro de diálogo que contiene ocho pestañas aquí arriba vemos la versión de open board en la que estamos trabajando en la pestaña mostrar podemos configurar las preferencias generales de open board esta opción muestra la barra de lápiz o de estilo horizontal o verticalmente esta opción muestra la barra de herramientas de open board en la parte superior de la pantalla o en la parte inferior también es posible elegir si mostrar o no las etiquetas en los botones de las barras de herramientas elegir el tipo de teclado virtual podemos utilizar el del sistema o el de open board vemos que la elección del tamaño de las teclas del teclado aparece solo con el teclado integrado del programa esta opción nos permite elegir entre iniciar el software en modo pizarra o en modo escritorio con este restauramos la configuración predeterminada y con este guardamos los cambios y cerramos la ventana de preferencias la pestaña cuadrícula nos permite cambiar la configuración del color de la cuadrícula sobre el fondo claro u oscuro haciendo clic en el cuadrado cambiamos el color y aquí la opacidad la pestaña bolígrafo nos permite cambiar configuraciones específicas de la tinta digital podemos cambiar y elegir los colores que están optimizados para ofrecer el mejor contraste con el fondo de la página también podemos cambiar los tres espesores de la línea esta opción solo funciona si usamos una pizarra en la pestaña marcador podemos hacer lo mismo pero para el resaltador como vimos en el vídeo sobre el modo web la pestaña red contiene los campos necesarios para la configuración del navegador web integrado licencias nos proporciona información sobre la licencia de usuario condiciones e información legal créditos nos proporciona información sobre los créditos relacionados con el software y acerca información sobre la herramienta y los datos de contacto por si queremos comunicarnos con el equipo de open board para finalizar vamos a ver la opción podcast este nos permite grabar las acciones que hacemos en open board pero sin mostrar la interfaz también graba el audio si contamos con un micrófono hacemos clic y vemos el siguiente rectángulo con este botón iniciamos o detenemos la grabación este cronómetro se inicia automáticamente al comenzar la grabación con este botón abrimos el menú de control aquí podemos elegir entre las entradas de audio es importante tener en cuenta que estas son únicas para cada computador por defecto open board selecciona la entrada de audio predeterminada si no queremos grabar sonidos con un micrófono elegimos esta opción en esta sección elegimos el tamaño del vídeo que vamos a grabar y en esta última seleccionamos si queremos publicar en intranet o subirlo a youtube vamos a grabar un podcast corto como elegimos publicar en youtube nos aparece este cuadro de diálogo para subirlo debemos completar todos los campos y luego hacer clic en cargar para subir el podcast en youtube yo no quiero subir mi vídeo en este momento así que voy a cancelar pero que ha pasado perdí la grabación no en el escritorio veremos el archivo del podcast con esto finalizamos nuestro curso de open board esperamos que lo hayan disfrutado cualquier duda pueden escribirla en el cajón de comentarios o a nuestras redes de contacto y recuerden que en la página de nuestro curso cuentan con materiales descargables para conocer un poco más sobre las aplicaciones e interactividades así como ejercicios para practicar y y y y